Música Yo creo que ISO en Madrid es un evento clave dentro del circuito de marketing digital y el comercio electrónico y en ese sentido, bueno, yo me he quedado sorprendido, ¿no?, de la influencia de gente que hay, las grandes marcas y también, ¿no?, de las startups y pymes que, ¿no?, que están aquí presentando, ¿no? Hay una parte de ISO que me ha gustado mucho, que es la apuesta por la inteligencia artificial. Hay una parte en concreto de ISO que se llama el ISO, donde, bueno, se recoge esta tendencia que es clave, ¿no?, actualmente ya para el marketing digital y para el e-commerce y que en los próximos años, bueno, pues que va a ser una realidad y es en la que nosotros estamos trabajando y posicionándonos. Música Bueno, la idea principal de la ponencia es que utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural podemos entender los intereses y las opiniones de los usuarios de nuestras redes sociales. Eso nos permite analizar grandes volúmenes de datos y poder encontrar información que, de otra manera, no seríamos capaces analizándola manualmente. Esto, ¿para qué podemos utilizarlo? Pues podemos utilizarlo, por un lado, por ejemplo, para conceptualizar nuevos productos y servicios en función de tendencias que estamos viendo, para mejorar nuestros productos y servicios o para ver cómo están funcionando los que estamos ya ofreciendo. También es importante, de cara a, por ejemplo, entender, ¿no?, cómo nos estamos acercando a nuestros usuarios, a nuestros clientes y cómo lo está haciendo la competencia y poder aprender de ellos y poder mejorar en ese sentido. También una parte fundamental en la que hemos resaltado esta ponencia es cómo podemos utilizar los intereses de los usuarios, cómo podemos utilizar cómo se comportan, en general, cómo se comportan conjuntamente para agruparlos, para agruparlos en grupos de interés. Lo que sería la segmentación tradicional, pero esta segmentación tradicional extraída a partir de la actividad. Un ejemplo de segmentación automática lo hemos realizado utilizando muros de distintos supermercados. Hemos analizado las reacciones de aquellos usuarios que hacen likes o comentarios a distintos muros de distintas marcas de supermercados. Es decir, son usuarios que tienen un alto nivel de engagement porque están comentando o están dando likes en muros de uno u otros. Con estos likes y estas reacciones lo que hemos creado es automáticamente grupos de usuarios que se comportan de manera similar en cuanto a las reacciones que tienen en los distintos muros de los supermercados tienen una ventaja en el cual estamos caracterizando usuarios que tienen intereses comunes en distintos supermercados. Y además, a partir de ahí, podemos ver qué intereses son, qué tipo de reacciones son las que más habitualmente realizan, si son, por ejemplo, compartir, si es comentar, sobre qué tipo de posts suelen reaccionar, con qué frecuencia y luego el tipo de comentarios que vierten, si suelen ser comentarios positivos o si suelen ser comentarios negativos. O sea, en resumen, de alguna manera, tenemos caracterizado a los usuarios no por lo que pensamos que ellos son, sino por lo que realmente terminan haciendo. Y además, podemos compararnos esos usuarios, nuestra marca, con la competencia, porque son usuarios que están, digamos, atentos tanto a nosotros como a nuestra competencia. Conocer a tu audiencia en las redes sociales es clave, tanto para entender lo que opinan sobre tus productos, como para saber cuáles van a ser los próximos productos o servicios que se van a consumir, o para poder entender cuándo consumen esos productos y esos servicios. Para ello, el procesamiento del lenguaje natural es fundamental a la hora de poder, digamos, analizar grandes volúmenes de datos que se están vertiendo tanto en Facebook como en Twitter, como incluso en los comentarios de Instagram. El procesamiento del lenguaje natural se utiliza a diferentes niveles. Por un lado, lo que utilizamos para eliminar el ruido. Hay que tener en cuenta que el lenguaje natural es ambiguo por naturaleza, porque nosotros utilizamos gran parte del contexto a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, si estamos monitorizando una marca como el periódico El As, que tiene también otros significados, como El As de la aviación o El As de la baraja de cartas, necesitamos utilizar técnicas de desambiguación para poder separar los comentarios relacionados al periódico con los comentarios relacionados en otros contextos. Una vez que tienes los comentarios correctamente filtrados, el procesamiento del lenguaje natural nos ayuda para entender automáticamente el significado de lo que está expresando el usuario. Por ejemplo, podemos saber la opinión, si es positiva o negativa. Podemos incluso saber las emociones o los temas o intereses sobre los cuales está mencionando. Está hablando del producto, está hablando del servicio que le estamos dando, está hablando sobre el precio, por ejemplo, de nuestras ofertas. Ese es el tipo, digamos, de algoritmos que podemos llegar a realizar para extraer al final el significado que de una manera manual sería imposible. No tanto porque el humano no lo puede hacer, sino porque no puede procesar tanto nivel de información. ¡Suscríbete al canal!